Bueno amigos, bienvenidos a un unboxing más de juegos, juguetes y coleccionables Y esta vez, no solamente tenemos el unboxing, sino tenemos al dueño del producto Tenemos invitado al señor Luis Daniel Ramírez Oh si, lo recuerdo bien Uno de los más grandes coleccionistas de consolas de videojuegos Que yo conozco, porque he visto muchos en revistas Pero que yo conozca y que diga, ay papá sensei Acá el señor, tiene prácticamente todas las consolas que han sido producidas comercialmente Tanto Japón, como Norteamérica Y pues tiene hasta dos de cada una, ¿no? Yo nunca estaba de más tener un backup por si una se descompone Porque además todas son para jugar, o sea no son solo de adorno juego con ellos Tenemos que hacer próximamente una visita coleccionista y que nos presente sus colecciones Pero una vez que esté ubicado en su nueva crib Haremos eso, pero bueno, de mientras Tenemos un producto especial, pero cuéntanos, cuéntanos Cómo fue que llegó el previo a esto Bueno, el asunto fue que me contactó una persona que está viviendo en Veracruz Están desmontando ya muchos locales de maquinitas Las tenían guardadas por alguna razón en bodegas Y ya les está siendo prácticamente incosteable tenerlas guardadas Muchos las tenían por cuestión de como nostalgia Las tenían guardadas para ver si después las ocupaban o no Muchos ya realmente no lo están haciendo Esta persona me habló y me ofreció una de tres Me dijo que solamente podía mandar una Que las estaba tratando de poner con personas que las fueran a cuidar Que se fueran a hacer cargo de ellas Que las quisieran mucho Y bueno, cuando me dio a elegir Estaban Terminator ¿La 2? No, la 1 La 1 La 1 Tenía otra pistola Otra de ¿De Shooter? De Shooter No me acuerdo el nombre de esa máquina Y esta Y la que vamos a presentarles en estos momentos Exacto, entonces ni siquiera a los dos le dije No tengo ni siquiera que elegir Quiero esta directamente Y bueno, se concluye Vénganse a ver que Cuál es exactamente Qué es lo que tenemos por acá Pues él aquí Ni más ni menos que la consola sorpresa No sé por dónde abrirlo Pues podemos abrirlo por todos lados Yo tomaré la versión backup y te ayudo Y le rayo toda la marquetina Le rayamos todo A ver Creo que ya Ya pasó Está impecable Bueno, aquí se alcanza a ver Exactamente qué fue lo que llegó Muy bien empalada Mira nada más qué chulada Es una Un expendedor de dulces Y según A ver Acá adentro deben venir las Conectan las llaves Y adentro deben venir los cables Ahí es que es justamente donde se recolecta el dinero El dinero Esta máquina es justamente la El original El bastidor original De los Simpsons Que fuera creada por Konami En 1990 89, 90 A partir del éxito de Simpsons Konami creó Una Una consola de estos personajes Y bueno Pues hay que conectarlo a la electricidad Está conectada Ahora Estas se prendían de arriba O de abajo Ah Ahí está Ahí está Bueno, al menos ya prendió todo el mueble Ya prendió el magnetizador Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Será de peso? Creo que sí Pero como tenemos gallables Podemos meterle créditos Nada 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 de ponerle un peso ¿No? Pero de hecho Creo que ese dos Están bloqueados Lo que sería Lisa y Bart Están bloqueados ¿Lo viste? Pero igual no Espero que tenga bronca El monitor se ve increíble Porque es difícil Que estas teles de rayo catódico Después de tantos años Hayan estado funcionando Se ve muy bien Y es de los monitores grandes Y me llama mucho la atención Que tiene un contador aquí Asoma la cámara ¿Qué hay un contador? O sea Esta máquina Es por todo sea Original o original Yo le puse a Homer Bueno Pueden jugar Ya le cayeron los Ahora sí que Entra al que quieras Ah, o sea Está bien pues Ah, sí, sí Ya entendimos No es necesario Que lo metas En el objeto Es que originalmente Si le podías poner Donde Sí Funciona bastante bien A mí me tiene asombrado La calidad de la imagen Porque estamos hablando De que es una máquina nueva ¿No? Tiene Ya tiene sus casi 30 años Los ayeres Las palancas son de las que recuerdo Es que dice mi mamá Que me dejan Puñeca tan niño De 30 años Bueno pues Un Un este Un monumento A la A la década de los 90 Principio A principios de los 90 Los Simpsons La retaña original Luis Qué gran adquisición Y créanme Que el que haya donado Esta Esta máquina Podrá estar Tranquilo De que quedó Con un coleccionista Y que será jugada Sobre todo eso Que será jugada Va a ser bien aprovechada Bueno Juego Amigos Muchas gracias Por acompañarme En este unboxing Luis Adiós Muchas gracias a todos Gracias por ver esto Nos vemos en un próximo unboxing Aquí en Juegos Juguetes Y Coleccionantes Vamos ¡Ay! ¡Ay ya lo metimos enliza! 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 ¡Gracias!